Saque de manos que favorece al conjunto de Municipal. Tom González cambiando y entregando hacia atrás para Robson Matos de Moura. Mucho más cerca al conjunto rojo del segundo gol que Aurora del empate. Ahí tiene usted la repetición en el toque de Ademar y atrás en el cruzamiento de Pablo Cano. Ahora viene el Conejo, el Conejo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Rojo! Funciona nuevamente la pareja Sánchez-Punes, balón al fondo del arco. A la altura del minuto 45 cuando dice Maneto Negueros que esto terminó. Municipal 2, Aurora 0. Gran victoria Roja, final del partido. Municipal 37 vence 2 por 0 la Aurora. El comentario del gol después de que volvamos vamos a una pausa. La vista hermosa y cuando estaremos con ustedes, FGF Televisiete, su canal Primero en Deportes. Música Gracias por ver el video.